Quiero destacar este evento en la continuidad, en el proceso que tiene que ver con la inclusión de los jóvenes a las políticas públicas. Este ya es el tercer año, Dani, el tercer año que estamos acá. Siempre Candelaria, bajo la intendencia de Daniel Luna, ha tenido una perspectiva muy abarcativa en lo que hace a las cuestiones de los jóvenes. Y en ese sentido, las diferentes actividades que se vienen realizando en este municipio promueven justamente la inclusión de los jóvenes en los diferentes niveles, de la cultura, la política, el trabajo, la inserción laboral. El año pasado, me acuerdo, tuvimos un encuentro también muy importante de la juventud acá. Por eso creíamos importante también que nosotros desde el Estado provincial demos el respaldo necesario en las políticas públicas. Y como siempre decimos, venimos a estos eventos fundamentalmente a escuchar, a participar, a darle la importancia que tienen y a comprometernos en políticas públicas inclusivas para los jóvenes de toda la provincia de Misiones. ¿A la vez está visto el compromiso que tienen los jóvenes en la provincia de Misiones? Sí, sin duda. Por eso lo importante es que se genere el espacio para que podamos tener ese debate y para que tengamos también la exposición de sus problemáticas y de sus ideas. Y en estos lugares es donde nosotros venimos a recoger justamente esas ideas y poder de esta manera tomar decisiones en las políticas públicas. Siempre es importante nuestra presencia. ¿Por qué? Porque cuanto vos más cerca estás, menos posibilidades tenés de que una decisión la tomés de manera errónea. Estar más cerca significa ser más certeros en la política pública porque sabés qué es lo que necesita la gente, en este caso, qué es lo que necesitan los jóvenes. Doctor, ¿propuestas que se piensan para los jóvenes? En carácter de candidato, le digo, ¿propuestas para los jóvenes que esté pensando? No, las propuestas para los jóvenes son una política integral que viene haciendo ya no sólo desde la función de gobierno sino también desde nuestro espacio político. Como verás, nuestro espacio político tiene una conjunción de jóvenes renovadores NEO 5.0 en este tiempo que movilizan la política provincial. Hoy tenemos la oportunidad en los diferentes niveles, en los diferentes municipios de ejemplos de jóvenes con inclusión. Y las políticas de los jóvenes las vamos a diseñar conjuntamente con los jóvenes que están participando en esto. Candelaria tiene un candidato a concejal muy joven y desde allí tienen que surgir también las ideas del futuro intendente para que puedan generar esas políticas públicas. Lógico que hoy hay políticas de inclusión, tiene que ver con el estudio, tiene que ver con la escuela de robótica, tiene que ver con el área educativa de los diferentes tipos de enseñanzas del aula invertida, en el tema educación, en el tema cultural, con todos los eventos que se realizan en la provincia, más que nada destinados a la era digital, que eso apasiona y mucho y convoca mucho a la gente joven. El MovilFed es un ejemplo claro de la inclusión de los jóvenes en el mundo digital. La política del deporte, la política del deporte, Misiones ha generado un ministerio de deporte como muy pocos en la Argentina, que le da a los jóvenes la posibilidad justamente de brindarse por todo en una actividad que muchas veces fue descuidada por otros gobiernos. En este sentido la construcción se va haciendo justamente con políticas públicas que tienen que ser claras y abarcativas. ¿En qué hay que avanzar, doctor? ¿Cómo? ¿En qué hay que avanzar? Y hay que avanzar sobre todo en la inclusión. El joven necesita tener la oferta, pero la oferta no sale de los políticos que estamos en una gestión, la oferta sale de ellos mismos. Ellos mismos son los que proponen la ciudad. Esto es lo que venimos a hacer acá. Vamos a salir con otras ideas, diferentes a las que uno puede tener. ¿Qué ideas puede tener ahora? Bueno, la inclusión, como yo decía, en el área del polo de desarrollo tecnológico, del software, que está en la inclusión de muchos jóvenes. Bueno, pero veremos acá qué propuestas se plantean también. Más allá de escuchar, doctor, ¿qué se puede proponer desde el gobierno? Y bueno, volvemos a lo mismo. Nuestra propuesta siempre está dada en base a hechos que ya vamos llevando adelante. Yo hablo de la política inclusiva en materia de deporte. En materia de deporte vos tenés la inclusión de prácticamente el 30, 40% de los deportistas de la provincia de Misiones que son jóvenes. Los juegos Evita, los diferentes juegos que tenemos a nivel provincial. Los juegos de la juventud en la provincia de Misiones. En lo que hace al deporte. En lo que hace a la escuela de robótica, hoy hay entre jóvenes y niños más de 2.000 personas incluidas en el área de robótica. En el área cultural tenemos las convocatorias a los diferentes eventos que realiza Movilfest en toda la provincia con el agregado central que hace también en la provincia, en la ciudad de Posadas. Después tenemos la materia inclusiva en la cuestión de trabajo, que es las oficinas de empleo que son para los jóvenes en toda la provincia. Las oficinas de empleo que si bien forman parte de un nexo entre la nación, el municipio y la provincia, también son una herramienta muy importante para que el joven pueda tener su primer empleo. Bueno, todas esas cuestiones están vinculadas a los jóvenes. Pero nosotros sabemos que más allá, día a día, los jóvenes van generando nuevas ideas. Hoy está muy de moda la aplicación de lo que es la tecnología y, por ejemplo, el desarrollo del software. El desarrollo del software provoca la inclusión de muchos jóvenes, pero de muchos jóvenes que hoy están en su casa trabajando y desarrollando. Nosotros hoy tenemos en Posadas el Polotic, por ejemplo, que los incorpora. Pero tenemos en toda la provincia la posibilidad de desarrollo de diferentes polos, como por ejemplo en Puerto Rico, en El Dorado y en Puerto Iguazú. Así que seguiremos trabajando en ese proceso de inclusión. Doctor, en este año de elecciones, digamos, muchos jóvenes tienen la posibilidad de votar por primera vez aquellos de 16 años. En el área votan por primera vez. ¿Cómo se los prepara para esta cuestión? Y sobre todo con políticas públicas, lo que acabamos de decir recién. ¿Qué mejor motivación para un joven que tener la posibilidad de estar incluido, por ejemplo, en la materia deportiva que muchas veces quieren? ¿Qué mejor estímulo para un joven que tenga una oficina de empleo con la posibilidad de poder incluirse laboralmente en una Argentina muy difícil para conseguir empleo? ¿Qué mejor motivo de la inclusión de un joven que generar un espacio de discusión, como por ejemplo estos espacios, o los espacios que generan también en los diferentes municipios y en la provincia? Creo que los encuentros con los jóvenes son muy importantes, no para que uno vaya a decirles qué le va a hacer, sino para recoger qué quieren que nosotros hagamos, analizarlo y ponerlo a su disponibilidad.